Deleite su piel en tan solo 20 minutos con la mascarilla hidratante Celaviv en lámina con efecto lifting, que equivale a 7 días de tratamientos embellecedores humectantes, enriquecida con la tecnología Incelligence de Usana y nuestra más avanzada mezcla botánica. El complejo Celaviv de señalización celular va más allá del cuidado tradicional de la piel gracias a que refuerza la capacidad natural de su cuerpo para combatir el envejecimiento desde dentro, dejando su piel con un aspecto increíblemente joven. Refrescar y calmar, rejuvenecer, nutrir, proteger, iluminar y darle una apariencia fresca en Usana. Nada se compara con el poder embellecedor de la mascarilla hidratante Celaviv en lámina con efecto lifting solo de Usana.